Me llamo, te arrepiento que en nombre de Jesús no está pasando nada, aquí no hay nadie, amor, amor. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Alejate de mí! ¡Alejate! ¡Amor! ¡Alejate de mí! ¡Alejate! 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 ¡Suéltame! ¡Amor! ¡Amor! ¡Vive aquí! ¡Amor! 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 ¡Dalejate! ¡Qué pasa! ¡Amor, vine que se vaya! ¡Vine! ¡Va! ¡Dalejate! ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Alejate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vete aquí! ¡Amor! ¡Alejate! ¡Amor, dureje que se vaya! ¡Amor! ¡¿Qué?! ¡cile que se vaya! ¡Dalejate! ¡Amor, es nadie! ¡Ya! ¡Suéltame! Amor, ya va Amor, te vas montando Amor, no hay nadie, mi amor Amor, no hay nadie Vete, vete Vete de mi casa Vete de mi casa Vete, vete, vete David, no hay nadie, amor, no lo estás viendo No lo estás viendo Amor, me estás asustando a tu fuerza Dile que se baña Amor, no hay nadie Amor, vete Amor Amor, que te bañen de aquí Vete, déjame pasar Déjame Déjame Amor Amor, no hay nadie 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 Amor, me estás asustando Dile que se vaya Dile que se vaya Dile que se vaya Amor Por favor Amor, no hay nadie Que tiene Vete 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 Ya, te reprendo que en nombre de Dios No está pasando nada Vete Aquí no hay nadie Vete, vete Amor, amor Vete Amor Vete Vete Amor Amor, esto es asustando Amor 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 Amor, que pasa Amor Suéltame Suéltame Amor, no hay nadie Suéltame 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 Amor Suéltame Amor, no hay nadie No hay nadie, por favor. No hay nadie. Amor, está ahí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Mi amigo, imagínate. No, no hay nadie. Amor, no hay nadie, imagínate. Amor, no me hagas creer esto, mica. O sea. Es una broma. Mira. Amor. O sea, no sabes el cague que me dio. O sea. Amor, de verdad te quería hacer esta broma. De verdad. Un día de esto me vas a hacer que me dé un paro cardíaco.